Van a pasar todos los goles de la 36ª fecha del campeonato. Estamos viendo la victoria de Quilmes, 2 a 0 en Córdoba frente a Instituto. El primero de los goles es Martín Cauteruccio para el equipo de Omar de Felipe. Y el segundo otra vez, el mismo protagonista, Cauteruccio, para darle el 2 a 0 a Quilmes. Ya estamos en Florencio Varela viendo la victoria de defensa. 4 a 2 sobre Huracán. Marcelo Benítez a los 20 minutos del primer tiempo ponía 1 a 0 al equipo de RR arriba. Iba a empatar, reaccionaba allí Huracán con Javier Cámpora. Lindo gol desde afuera del área. Pero otra vez aparecía defensa y justicia en la definición el juvenil Juan Lucero marcando su primer gol en primera. De penal lo empataba Mauro Milano para Huracán. Y otra vez de Fuenza iba a buscar el resultado. Y otra vez quien aparece el pibe, Juan Lucero, para poner el tercero. Y finalmente Martín Perafán, de penal, puso el 4 a 2 en definitiva para defensa y justicia. Ya estamos viendo ahora la victoria del deportivo Marcos de Vizetante. 1 a 0 sobre Atlanta, gol de Maximiliano Barreiro. Y ahora nos vamos a Puerto Madryn para ver el empate de Almirante Brown con Guillermo Brown. Abrió la cuenta Facundo Meligilo. Para Almirante Brown empató de penal Gonzalo Clusener, el misionero. Ya estamos viendo la victoria de Desamparados. 2 a 0 sobre Aldo Sibi. Hernán Lamberti de penal. Y el segundo es de Germán Gijena. Para poner el 2 a 0 y la victoria del equipo San Juanino. Vemos el triunfo de River y la punta del campeonato. Aparece Lucas Ocampos cuando faltaba poco para terminar, para poner al millonario 1 a 0 arriba. Pero iba a enmudecer a todo el estadio Elvio Friedrich para poner el empate 1 a 1 cuando faltaban 8 minutos para el final. Pero a 3 del final, un hombre que es resistido. Acosta también viene Busto, señores. A ver, Burresti al Busto. ¡Gol! Ahí está el pegotazo largo. Buscando los Almirón. Salta el Pupi, la peina Pupi. Va Miranda. Respira Magallán. Buen taco para la llegada del remate del arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Gracias.